Buenos días, soy Miriam Viera, me conocen como Mimi Viera, soy masoterapeuta en el equipo Motriz Mente. Aparte de eso, soy maestra Reiki, soy operadora psicosocial, trabajo colaborando siempre en la parte social con la gente que necesita. Este trabajo también me permitió poder seguir haciendo lo que tanto me gusta, que son los masajes, la masoterapeuta. Y bueno, gracias a la invitación de Guillermo, por intermedio de otro amigo mío, estoy acá en el equipo con mis colegas Joaquín e Isa y realmente muy contenta. Dentro de la masoterapeuta, trabajo con masajes deportivos, de elongación, pre y post deportivo, masajes relajantes, anti estrés, que en este momento, por la situación que está pasando la gente y todos estamos pasando, el masaje anti estrés es lo más recomendado, inclusive nos mandan los médicos para que los atendamos en los gabinetes. Me gusta toda la parte que sea de energía, soy maestra de Reiki, como le había dicho, en todos los masajes incorporo en la parte de Reiki, aunque por ahí mis pacientes no lo sepan, después le pido permiso, pero siento que eso y los masajes le hacen muchísimo bien a las personas. Así que trato todo el tiempo de incorporar esa parte que me apasiona. Toda la parte que sea reductora, californiano, hago masaje acuático. Tenemos un grupo muy organizado, aparte de la parte de masoterapeuta, también tenemos la parte de yoga, de ejercicio físico, tenemos la parte de nutrición y tenemos dos chicas que están encargadas específicamente para todo lo que tenga que ser contactos. Así que cualquier cosa, los teléfonos, que seguramente van a pasarlas, ellas chicas nos dirigen a nosotros, nos pasan los pacientes y de ese modo nosotros trabajamos ya, una vez que conocemos al paciente, empezamos a relacionarnos nosotros mismos. Hay horarios extendidos de toda la semana, que nos dividimos entre nosotros los colegas. A mí me toca los martes y los jueves, los martes estoy generalmente disponible full time y de esa manera nos pueden comunicar. Estamos acá, en el Sol de América, posiblemente dentro de poco se incorpore en otra parte, en el Club Náutico, con una iniciativa que es, vamos a ver si se puede cumplir, que es muy bonita. Y bueno, nos pueden ubicar ahí o nos pueden ubicar acá. Vamos a ver si se puede cumplir, vamos a ver si se puede cumplir.